Bueno pues amigos míos, aquí tenemos una organización diferente, la gente, los organizadores están pidiendo que por favor pase primero la banda, todos los chinelos. Y bueno pues es muy aceptable el día de hoy atender esta disposición y esta organización. Saludos ahí. ¿Cómo ves esta organización de primero la banda, primero los chinelos? Sí, no pueden ni tocar ustedes, ¿verdad? Nos pegan, nos empujan, pero pues así estamos. Hasta adelante, enhorabuena. ¡Síganle! ¡La que toca el grande! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que bonito se ve, puro chinelo, vean nada más Puro chinelo 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 Puro chinelo